¿Qué es la licenciada Claudia Delgadillo? Estamos a la espera de que se resuelva y obviamente una vez que se resuelva y que se legitime el triunfo de quien vaya a gobernar el Estado, pues por supuesto que me sumaré a estos trabajos para hacer llegar las propuestas de aquí y que sean consideradas en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2025. Y no olvidemos que efectivamente quien aprueba este presupuesto será el Congreso del Estado y que en su debida oportunidad tendremos los acercamientos y haremos llegar todas estas propuestas de proyectos que beneficien aquí a Zapotlán. ¿Algún proyecto que ya haya estado manejando ya para el futuro? Digo, ya le quedan dos meses para entrar. ¿Algún proyecto que diga esto es lo que urge, con esto voy a iniciar o todavía no? Fíjate que tenemos estos proyectos que se ingresaron desde esta Administración Pública Municipal y que afortunadamente ambos candidatos, tanto la licenciada Claudia Delgadillo como Pablo Lemus, los escuchamos que vinieron aquí a proponernos a Zapotlán. El tema del Arco Norte, sabemos la dificultad que tenemos en esta vialidad donde este vaso lacustre pues ya ha dañado el actual libramiento y entonces es un proyecto muy importante, muy importante y que deberá ser atendido con la debida responsable. El proyecto está ingresado en CIOP donde esperamos que con quien logre, con quien vaya a estar pues a la cabeza del gobierno del Estado, que yo confío que será la licenciada Claudia Delgadillo, efectivamente pues será tomado en cuenta. Este es uno de los proyectos muy urgentes y necesarios de verdad aquí para nuestro municipio, entre otros proyectos más que ya tenemos también ingresados, que se ingresaron desde ahorita con Alejandro Barragán, para una planta de tratamiento, que ese es un proyecto también muy urgente, muy urgente y que solo el municipio nunca podrá lograrlo. La verdad se requiere de una inversión muy considerable que casi tendremos que destinarla al 50% del presupuesto anual aquí del municipio para que pudiera lograrse. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 300 millones de pesos, pues que no podríamos lograrlo solo. Entonces, tenemos entre otros proyectos con los que estaríamos impulsando el inicio de esta administración pública municipal. Sí, imagínate, estamos muy, muy felices del gran avance que ya tenemos ahorita. A partir de la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, quien logró seguir esa sesión de ayuntamiento tan acalorada, discutida, tres horas prácticamente para lograr convencer a nuestros compañeros de esta gran oportunidad que va a significar llevar a cabo esta donación de este terreno para la construcción de esta unidad de medicina familiar, es que estamos ya ahorita en el proceso de firma de escritura, de escritura ahorita de la permuta, que es el primer paso. Bueno, nosotros entregando la escritura de este terreno que fue aceptado por el gobierno, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, vamos a hacer la entrega de la escritura y con un expediente técnico para que se entregue al Consejo, al Consejo General ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, estamos así a raya, lo hemos dicho, que para nosotros el mes de agosto es un mes que nos va a marcar la posibilidad precisamente de que se puedan asignar recursos para la construcción de esta nueva unidad de medicina familiar y que puede iniciar su construcción en el 2025. Entonces, estamos muy contentos de que este proceso lo culminemos de manera favorable y que obtengamos la asignación de los recursos. Sí, así es. Bueno, pues eso, pues claro que nos da muchísimo gusto que fue con quien se inició esta gestión por parte de Alejandro Barragán y que tu servidora, pues le va a dar continuidad precisamente, que ya no va a ser un tema nuevo. Y sabemos que en los cambios de los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales, es, bueno, déjame retomar, deja sacar ese proyecto que quedó empolvado para volver a socializarlo. Sin embargo, ahorita pues estamos con esa gran ventaja de que continúa, que ya fue anunciado como parte del nuevo gabinete del gobierno federal, este, eh, doctor Zoe Robledo, bueno, pues que vamos a tener esa, esa continuidad precisamente muy favorable aquí para la región. Ya. No, hombre, bueno, pues que, que estaremos ya próximos a, a, a iniciar con esta nueva responsabilidad de, eh, con esta sesión formal el 30 de septiembre y bueno, tomando, eh, las funciones el día primero de octubre y pues que me dará, me dará mucho gusto de verdad este, en este, en este acto público que ya los, ya les informaremos para que la ciudadanía sea de fe de este inicio de este nuevo gobierno de continuidad y que vendrán muy buenas cosas aquí para los zapotlenses. Gracias.